El mundo vivo Y hablo de la vida en general Es como una cosa frágil Hermosa Por eso la vida es un milagro Y hay que cuidarla Así como vamos Uno tiene la impresión De que vamos a una hecatombe Un desastre Un desastre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el hombre puede llegar a claves superiores, pero eso necesita una humanidad. Es como un reto por delante. ¿Podremos?